Servitización. El futuro que llegó hace rato. ¿Sabés de qué estamos hablando? Te lo contamos en cinco minutos. Economía circular. Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de economía circular en interés general. Somos Sofía Ribeto y Daniela Quintana. En este episodio vamos a hablar sobre servitización. Como hacemos habitualmente, vamos a desmenuzar el concepto, entender de qué se trata y ver de qué forma podemos incorporarlo o pedirle a las empresas que lo hagan y así ser parte de la transformación en favor del planeta. Bienvenidos al año 2030. Bienvenidos a mi ciudad, o debería decir, a nuestra ciudad. Nada me pertenece. No soy dueña de un auto, no soy dueña de una casa, no poseo electrodomésticos ni ropa. Puede parecerte extraño, pero esta ciudad para nosotros tiene mucho sentido. Todo lo que considerabas un producto se ha convertido en un servicio. Con estas palabras, Aida Auken abrió la reunión anual del Foro Económico Mundial 2017. Aida Auken es presidenta del Comité de Energía y Ambiente del Parlamento danés y fue ministra de Ambiente de Dinamarca entre los años 2011 y 2014. Repensar la forma en la cual concebimos la propiedad. ¿Qué ocurriría si nunca fuéramos propietarios de los bienes tecnológicos? Simplemente podríamos tener una licencia de uso por parte de los productores. ¿Alguna vez te planteaste por qué comprar algo si es posible contratar un servicio por el uso? La servitización de producto es un modelo de negocio que consiste en primar el acceso frente a la propiedad, de manera que el usuario paga por tener acceso al servicio que proporciona un producto en vez de tener la propiedad del producto en sí. Como cuando compras un pasaje de avión, ¿no? Sí, claro. Es un buen ejemplo. Ser propietario y brindar un servicio, si bien conlleva un beneficio económico, también corre con el cargo del mantenimiento y la asistencia que el mismo servicio requiere. Aunque no todos los bienes pueden convertirse en servicios. Sofí, me quedé pensando sobre el futuro del transporte en las grandes ciudades. Seguramente muy pronto los autos van a dejar de ser un objeto del cual queramos ser propietarios. En general, el punto de equilibrio que relaciona el beneficio de ser propietario de un vehículo con el costo de mantenimiento, el impacto ambiental negativo y el tiempo atascado en el tránsito nos hace pensar que capaz hay otras opciones más útiles para el desplazamiento urbano. Y el auto se transforma en un vehículo de alquilar para los fines de semana o demás momentos de uso recreativo, ¿no? Sí, claro. ¿Estaríamos dispuestos a tener un móvil de madre pero no poseerlo? La respuesta podría ser ¿y por qué no? Hay cosas que no poseemos. No te planteas comprarte un tren, te compras un billete, así te sale más barato. Y fíjate en las webs de compartir coche o las tarifas planas de series online. Hay cada vez más modelos que se basan en no poseer... Esto ya está sucediendo en el mundo de la música. La música en soporte físico, ya sean vinilos, casetos, CDs versus Spotify o cualquier otro servicio de música en línea. La digitalización ofrece beneficios para todas las partes. Se supone que los músicos obtienen beneficios por la escucha de cada canción. Los consumidores tienen acceso ubicuo, siempre y cuando tengan un dispositivo al que darle play, a una biblioteca casi infinita que pueden usar tanto offline como online. Para hacer uso del servicio, no hay que olvidarse de tener al día el pago de la membresía y, por último, los proveedores de servicio obtienen como contraparte el dinero de los usuarios. Pero también tienen la responsabilidad de gestionar el almacenamiento y la accesibilidad. Por otra parte, la recopilación de datos marca un diferencial y permite que el servicio reconozca el estado de ánimo del usuario y le ofrezca la escucha de canciones similares, de autores que ya había escuchado o incluso presentarle otros, ampliando así el repertorio musical del usuario. El diseño de los productos que van a ser servitizados es de suma importancia, ya que hay que prestar atención no solo a la secuencia de uso, sino a la utilización de recursos consumibles y la vida útil del producto que ofrecerá el servicio. ¿Cómo podría mejorar el rendimiento del producto material? El modelo lineal o capitalista de producción, que ofrece constantemente productos cuya vida útil está planificada desde la concepción del producto, para que el producto sea reemplazado en el corto plazo, ya no será viable, porque el modo de servicio demanda un uso intensivo de los productos. Pensemos en un producto no usado no genera ganancias. Este formato de uso se vincula estrechamente con la economía circular. Nadie quiere ofrecer un servicio con un producto que no es posible ser reparado, o que el consumo energético no sea acorde al servicio que brinda. ¿Podrían las ofertas de servicios y la inteligencia integrada brindar experiencias más personalizadas a los usuarios sin manipular sus elecciones? La servitización y los nuevos dilemas que nos plantea. ¿Es posible una economía basada en servicios? Nos despedimos con más inquietudes que certezas. Hasta el próximo episodio de Economía Circular en Interés General. Antes de deslizar para continuar con tus podcasts favoritos, seguí a Interés General en nuestro perfil de Spotify.